Para entender la historia de México debemos reconocer que está hecha por todos, aquellos que aportaron cosas positivas y los que no. Pero todo sirve para hacer más rico nuestro análisis y nuestro aprendizaje. Esto lo asegura Javier García Diego. Hoy una conversación de controversia con este magnífico historiador, investigador y académico, promotor del México moderno a través de sus décadas, Javier García Diego. ¿Encontraste dos tipos sin cuidado? En esta ocasión visitamos uno de los mejores restaurantes de comida española. El Centro Castellano en pleno centro histórico de la Ciudad de México. También esta noche noticias que no cambiarán la historia con el esperado regreso del menor de todos, pero no por ello el menos importante. Plutón está de vuelta en el Sistema Solar después de que la Unión Astronáutica Internacional reconociera su error al degradarlo a planeta enano hace 14 años. Era muy molesto Plutón, pero en fin, buenas noches. Y también nosotros, todo lo que nos costó prendernos los planetas y luego que dijeron, pues si el Plutón quita el hombro, ¿cómo? Bueno, pues así son las cosas. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este espacio que hacemos junto con ustedes. Y buenas noches, mi plutónico amigo Ricardo Rocha. Venga, gracias, gracias, Sergio. Como siempre, un gusto y un agradecimiento permanente a ustedes por acompañarnos en este, que ya es nuestro programa 232. Y no le cambie usted para que no le ocurra lo que a Plutón, porque ya estamos de vuelta. Gracias. 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 Originario de esta Ciudad de México, Javier García Diego estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional y una maestría en Historia de la Universidad de Chicago. Igualmente posee dos doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su gran pasión es la historia de la Revolución Mexicana en sus aspectos político y cultural, sobre lo que ha escrito libros como Así fue la Revolución Mexicana, rudos contra científicos. La Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana e Introducción Histórica a la Revolución Mexicana, entre otros. Ha sido director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y presidente del prestigiosísimo Colegio de México. Actualmente pertenece al Colegio Nacional y es presidente de la Academia Mexicana de la Historia, así como coordinador del ciclo de conferencias y libros titulados México Moderno a través de sus décadas. Y Javier, siempre es un privilegio conversar contigo. Ahora no me lo encontré en la cola de una para tomar un avión, pero bueno. Bueno, sí, sí lo voy a decir porque si no, no me voy a aguantar. Me dio mucha emoción el que ahorita ustedes dijeran antes de empezar a grabar que se conocen desde los ocho, diez años de edad, desde niñitos se conocen ustedes. Ya han sido buenos niños y buenos jóvenes y buenos muchachos y buenos en todo. Me da mucha emoción, lo tenía que mencionar porque hablabas de que se hizo el rockero a los 14, 15 años. Sí, sí, sí. Nos conocimos primero en el Club Franz porque éramos de colonias vecinas, pero coincidíamos en un club precioso. Y luego yo me daba cuenta cuando caminaba por la colonia que él tenía un grupo de rock. ¿Se oía? ¿Se oía bien o era nada más tambor? Se oía muy bien, se oía muy bien, se oía muy bien. México Moderno. Mira, él estudió, él hace libros ahora. Sí, 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 sí estudió. Te propones este reto gigantesco porque hubo una obra fundamental en el siglo XIX o que se haga en México a través de los siglos, a finales, pero después ahí se quedó. Yo recuerdo esos volúmenes que íbamos a ver en las bibliotecas y nos asombrábamos cuando íbamos pasando las páginas de la época de la colombina y todo. Así es. ¿Qué representó para ti un desafío de esta naturaleza después de la obra de Riva Palacio? Es una obra cumbre, es una obra clásica, pero claro que el título de esta serie es un guiño, toda proporción guardada. O sea, uno reconoce que México a través de los siglos es una gran obra. Y entonces decidimos ahí en el Colegio Nacional y un grupo de compañeros hacer el México moderno, limitándonos al siglo XX, tocando un poco el XXI, y a través de sus décadas no se puede hacer a través de los siglos. Entonces estamos lanzando un proyecto que va a durar más o menos 10 años. Bueno, este es el primer volumen. Este es el primer volumen. Y bueno, hay dos colaboraciones tuyas, hay otros colaboradores. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace cada uno de ustedes? Sí. Bueno, el proyecto es un coloquio con exposiciones orales ante el público que asista al Colegio Nacional. Así es. Sí, va mucha gente. Va mucha gente, va mucha gente. Allá en el centro de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Es un público, yo diría, ya muy regular, muy asiduo, en fin. Y luego entregamos el texto y se hace la publicación. Tenemos ya, ya tuvieron lugar la del 7, la del 8 y recientemente la del 9, y los libros saldrán en los próximos meses. Ahora, tienes un elenco impresionante de colaboradores. Yo diría que hay muchos historiadores en México y muy buenos. Aquí están la participación de Arno Burkholder, de La Rosa, Max Calvillo, Jan Neyer, Rogelio Hernández Rodríguez, Gilberto López y Rivas. Bueno, Josefina Magrégor, Fernando Serrano Migallón. Pero una cosa que me llamó la atención es que no es nada más un recuento, es también un análisis. Así es. Yo diría que a veces es un análisis muy crítico, muy comprometido. Por ejemplo, en el 2006 dicen el mal comportamiento. Y hablan y cuestionan desde la conformación misma del entonces INE, los pleitos entre los partidos por ver quién se quedaba de presidente, etc. y luego el comportamiento de todos los actores. La gente podría suponer que ese título del mal comportamiento podría ser la ocupación de la Avenida Reforma, pero no. Hubo otras instancias que también tuvieron, digamos, una conducta no del todo ideal en ese año tan complicado. Daniel, tú escogiste a Daniel Cosío Villegas como tu tema. ¿Por qué a un personaje en particular? ¿Qué tan importante es Daniel Cosío Villegas? Bueno, lo que pasa es que en este, digamos, proyecto... ¿En este volumen, sí? No, en este proyecto en general dijimos, bueno, nos vamos a concentrar básicamente en historia político y cultural. ¿Por qué? Porque es, digamos, la que yo manejo y la más interesante. También puede haber historia social. La historia económica, digamos, que es más para expertos. Y si no lo eres, el libro se te puede caer de las manos en un ataque de sueño. Perdón por los que hacen historia económica. Te acabas de ganar a varios años. A varios años. No, ya sabía. Luego decidimos que no fuera únicamente los acontecimientos canónicos de la historia nacional. Entonces, hay momentos críticos. No queremos sacar, por eso, digamos, se llama Historia para Todos, no queremos sacar ningún personaje, ningún proceso importante, sea cual sea, digamos, su connotación ideológica. Y también metemos desde procesos positivos, constructivos, digamos, la Constitución del XVII, como procesos negativos, insurrecciones, cuartelazos y demás. Y rescatamos a personajes de todo tipo. Desde Genaro Vázquez Rojas. Claro, todos hicieron la historia. Juan Rulfo, te ocupas de un gran escritor de no más, ¿cuántas páginas escribió Rulfo? ¿500? No, tal vez menos. Menos, ¿verdad? Escribió, no sabemos. Bueno, en una entrevista me dijo que quemaba, que había quemado cientos de páginas. ¿Qué serán? ¿300 por ahí? Si sumas las obras. El Gano en Llamas y Pedro Páramo. Y el Gallo de Or. El guión del Gallo de Or. El gol. Aquella película. No mucho más que eso. Bueno, pero insistiría en la pregunta de Sergio, ¿por qué también estos otros personajes? ¿De qué manera Rulfo hace historia? Bueno, hace la cultura nacional. Yo creo que no podemos entender nuestra historia si no entendemos lo que es la literatura de Rulfo. Es una literatura no precisamente de la revolución, es ligeramente posterior, tal vez la guerra cristera en esa zona del occidente de México. No hay manera de entender al mexicano si no lo hacemos desde la historia y desde el arte. ¿Sabes qué, Javier? No eres político, pero nunca me respondiste. ¿Por qué Daniel Cosío Villegas? Ah, no te lo respondo. No, que algunos lo consideramos el gran liberal, digamos, de mediados del siglo XX. Bueno, a Cosío Villegas por varias razones. Una, porque tuve el gusto todavía de tenerlo ya en sus últimos momentos como profesor. Segundo, porque de una u otra manera todos los del Colegio de México nos sentimos hijos herederos y deudores de Cosío Villegas. Sobre todo los que trabajamos historia con intereses políticos. A lo mejor un historiador colega del colegio de siglo XVI, siglo XVII, no se siente, se sentiría más identificado con Silvio Zavala, por decir algo. Pero los que trabajamos historia contemporánea y los que estamos interesados en el devenir político del país, tenemos en Cosío Villegas un referente. Bueno, pues nada más y nada menos, él habló del estilo personal de gobernar, que eso ya era en sí una visión subjetiva de cada uno de los sujetos. Yo creo que tiene su peso, tiene su valor. El rescate del porfiriato, el rescate de la Revolución Mexicana y también las primeras, digamos, observaciones críticas, es el famoso La crisis de México de 47. En 47, Cosío Villegas dice, la revolución está perdiendo el rumbo, está llegando el alemanismo. Bueno, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este México moderno a través de sus décadas? Bueno, primero que todo, decidimos organizarlo por el dígito del año en el que tiene lugar el coloquio. Pudimos haberlo organizado en 10 tomos de la década 1900, 1910, 10, 20, 20, 30, pero hubiera sido un proyecto para expertos. En cambio dijimos, no, vamos a cubrir todo el siglo con los acontecimientos más significativos, que terminan en el año del dígito. Entonces, 6 es el Partido Liberal Mexicano, el estallido de la Revolución Cristera, la fundación de la CTM, y así nos seguimos mediados de siglo, finales de siglo, hasta 1976, con la muerte de Cocio Villegas. Son pretextos, porque yo en la muerte de Cocio... El exilio español es porque es en 39, entonces. Claro. Entonces, tenemos ahí el estallido de la guerra civil. Pero en el año de 39, que tuvo lugar en diciembre, Fernando Serrano Migallón volvió a dar una ponencia sobre el exilio español, que no es lo mismo que el estallido de la guerra. Sin duda. Entonces, y claro, México como referente, ¿cuál fue el papel de México, de Cárdenas, en la guerra civil y luego en el exilio? Estas son las participaciones tal y como se leyeron o se manifestaron con alguna corrección. Bueno, se corrigen un poquito y sobre todo hay algunas que no se leyeron. O sea, porque hay unas más muy extensas. Claro. Hubiera sido... Hubiera sido una semana de tiempo completo. No, dos tardes con ocho o diez ponencias y los demás son invitados posteriormente. Pero te insisto, ¿a quién está dirigido y qué esperas que encuentren? Está dirigido al público interesado en la historia de México y uno puede ser interesado en primera mitad del siglo XX y va a encontrar capítulos. Uno puede estar interesado en segunda mitad del siglo XX y va a encontrar capítulos. De los procesos que más nos interesan y puede ser, repito, desde la autonomía universitaria hasta la muerte de Carlos Madrazo. O sea, hay para todos los intereses... Pero sin duda alguna, para comprender el México que somos hoy, es y será una obra indispensable. Yo esperamos tener para dentro de diez años un gran mosaico de los principales procesos, positivos unos, negativos otros y de los principales actores. Y por los principales actores está desde un Rulfo hasta un Emilio Azcárraga, un Fidel Velázquez. Todos han sido parte de esta historia. Bueno, pues te esperamos en diez años para... No, no, ¿por qué no hacemos una cita anual? ¿Una cita anual? Yo no he dado. Eso, lo vamos revisando. Javier. Gracias por estar con nosotros. No, es un honor para mí. Necesitamos un baterista, no estará disponible. Bueno, vamos nosotros, vamos a continuar. Seguimos. Mi querido Sergio, pues se me hizo... Otra vez callejeando en el centro. El orar inacabable del centro histórico te traigo un lugar donde se come espléndidamente bien y si no nos alcanza en una de esas hasta podemos pagar en abonos. ¿En abonos por qué? Sí, ya verás la historia. A ver, a ver, a ver. Qué bonita historia de este. Hay una historia muy bella. El centro castellano. Mira nada más esto. ¿Cómo me ves? Muy bien, muy bien. Muy bien. Donde se come estupendo y vas a ver este. ¿Qué? Muy bien. Seguro que reservaste. Sí, Federico. Federico Sotres que andaba por aquí. Ah, vamos por aquí. A ver si... Federico. ¿Cómo está? Bienvenido. Qué gusto. Mucho gusto. Federico, ¿cómo está usted? Sergio Sotres. Bien, qué gusto. Bienvenido. Este es un lugar de tradición. Pasen, por favor. Sí, es un lugar muy típico, ¿no? Muy típico. De muchos años. Muy español. Muy grande, pero... De más arquitectura. Grande, pero muy entrañable. ¿Cómo han hecho Federico para mantener este espíritu de calidez a pesar de ser un lugar tan grande? Claro. Parte de todo esto es un proceso de todo tipo, tanto de alimento como atención que le damos nosotros a todas las personas que son bienvenidas a este lugar. Han venido artistas, gente como ustedes tan importantes. Entonces, tenemos muchas especialidades. Ese es un fogón de vieja escuela, ¿no? Así es, señor. Este es un horno a la leña estilo segoviano donde nosotros, aquí nosotros hacemos lo que es el lechón y el pechote. ¿Cómo se llamaba que el cándido el gran chef segoviano? Che, che... Don Cándido, ¿verdad? Don Cándido, así es. Y aquí lo hacemos nosotros lo que es el pechote ternera, el lechón, el cordero y lo hacemos estilo segoviano que viene en su jugo con un poquito de hierba. ¿Y si tiene buen lechón? Tres, cuatro, perfecto, ¿eh? Mucho mejor que en otros lados. Eso me lo han dicho que era el mejor lechón de México, el de aquí. Aparte, mucha gente viene por ciertas especialidades de nuestros platillos que es parte de la tradición de tantos años. Por ejemplo, tenemos especialidades que la gente viene mucho a eso, lo que es el lechón, el pechote ternera, el cordero, la paella que manejamos, el lomo a las brasas. Hay muchos platillos que manejamos que es tradición. Estamos viendo cómo se corta. Ah, claro. El jamón es un arte. Tiene que tener cierta grosura. ¿Cómo está lo de las bellotas? ¿Por qué el jamón se mide en bellotas? En bellotas o en calidad. Nosotros tenemos el jamón ibérico de bellota, que es un jamón que se maneja directamente el puerco, come pura bellota. Entonces, esa es la limpieza del mismo puerco. ¿Cuál es la diferencia del jamón ibérico, el serrano y el jabubo? El jabubo es lo mismo, conocido como jabubo o bellota. Es lo mismo. Eso es. Es lo mismo. Tenemos aquí el cerrado. Calidad máxima. Exactamente. Calidad máxima. Nosotros manejamos aquí una calidad de un jamón que no lo va a encontrar tan fácil en México. Es otro de nuestros gustos para la gente que manejamos. Porque tiene un tiempo, ¿no? Un tiempo de reposo en sal de uno o dos meses, posteriormente tres, cuatro años en reposo para poder ser cortado. Entonces, es lo que manejamos. ¿Y este centro castellano desde hace cuándo existe? ¿Cuándo se fue? Mire, el centro castellano comenzó con el señor Ricardo que es el padre en 1959. Que le platicaba yo a Sergio que tenía una peculiaridad muy especial. Le decía yo, si no nos alcanza, pues a lo mejor podemos pagar en abonos. Que era un hombre muy generoso. Muy generoso. que a la gente que no le alcanzaba para pagar, le dijeron, déjame algo, ¿no? Y ibas pagando tu comida en abonos. ¿En serio? Claro, claro, porque fue como empezó. De aquel lado del edificio todavía existe, si gustan, posteriormente vamos, existe que es el menú, que es donde él empezó en 1959. Posteriormente, él empezó con un lugar vendiendo paellas, tapas, y luego ya vendió paellas, jarra de clericot, que fue siendo más popular y fue creciendo, porque él empezó en un segundo piso y fue creciendo. Ya posteriormente crece el hijo, Ricardo, el hijo y le empieza a ayudar, empiezan a hacer ya el negocio, un poquito más grande, más extenso. Tiene una palabra, bueno, muy brusca que se usaba antiguamente, como se conocía anteriormente, le decían el tragadero. Así era conocido, por lo vasto, por lo vasto que se preparaba, ¿no? Posteriormente, el primer lugar al servicio a la carta. Vamos para allá, claro. Pasen, por favor. Venga, entonces nos platicabas. Posteriormente, bueno, del otro lado tenemos lo que son los segundos pisos que era el servicio de menú donde empezó el señor Ricardo. Posteriormente, esta zona de aquí que vemos fue la primera zona del hijo fue, digamos que, servicio a la carta. Cambió. El señor se queda con menú y el hijo empieza a trabajar carta. Y el menú era como comida corrida y esto servicio a la carta. Exactamente. Allá eran cuatro tiempos con postres, siempre incluye, por ejemplo, la paella, platillos típicos. Muy madrileño. Muy madrileño. El Madrid es así. Un madrileño que está jugando el Real Madrid. Pero espero que a mí pasen los juegos del Barça, para los que usamos Barça. Sí, sí pasa. Sí pasa. Sí, claro. Quería saber cómo está... Aquí fíjese que abrimos todos los días del año, todos los días del año. Y parte de la historia muy interesante es de que aquí empezó en 1986, aquí, este cachito. Antes aquí, de aquí para acá era la cocina y se fue expandiendo. Posteriormente, el hijo empezó a tener éxito con tantas visitas presidenciales, de gobierno, mucha gente importante que venía y sigue viniendo. Ya venimos. Además de este que es el restaurante Papá, tienen otros. Sí, tenemos cuatro más. Así es. Pero este es donde nació la familia, donde nació, donde el papá heredó al hijo, donde aquí crecieron ellos. Y posteriormente, de este escalón para allá, fue en 1993. Aquí entre nos es muy caro, cariño. no. Estamos en el margen, en el margen. Se mantiene esta idea original. Se mantiene exactamente. ¿Cuánto tiempo se cocina un lechón? Más o menos unas tres horas en el horno de leña. Y tiene que ser de leña, por eso sabe tan... Así es. Tan peculiar, exactamente. Tiene sabor peculiar. ¿Pero qué vamos a encontrar? ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo y escuchando? ¿Qué vamos a encontrar? Además del lechón, no. Una calidez de nosotros hacia ustedes, que son los comensales bienvenidos, y un servicio, aparte de una comida especial española, con ese sabor, con esa tradición que tenemos, y los platos especiales que manejamos, que son la fabada, la paella, lomobrasas, los lechones, el pecho, son platos muy especiales para nosotros y para ellos, que son de mucha tradición. Lo dices con una calidez, Federico, aquí ya nos convencimos. delicioso, ¿eh? Muchas gracias. Federico, gracias por permitirnos conocer este centro de Castilla aquí en el centro de la Ciudad de México. Aquí estamos para servir, señor. Muy bien, Federico, gracias. Gracias. ¿Qué hacemos? Nosotros seguimos, ¿no? Hay que seguir trabajando. ¿Se gustan trabajar o se gustan para empezar a comer? Bienvenidos. Tenemos que seguir trabajando. Ah, bueno, muy bien. Ok. Plutón fue descubierto en 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde Tombow y en ese entonces fue inmediatamente considerado un nuevo planeta. Pero nació con el escándalo porque desde entonces comenzó el debate sobre si debía o no ser considerado un planeta como tal, extendiéndose esta discusión durante varias décadas. Hasta que en el 2006 en una votación por parte de científicos de la Unión Astronómica Internacional Plutón fue expulsado, fue excluido, lo corrieron simple y sencillamente del sistema solar. A Plutón se le calificó como planeta enano y se le envió al rincón de los olvidos quedando trunco a aquello que habíamos aprendido desde niños en la escuela. A ver, chamaco, los planetas y ahí estábamos todos. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y... pues ya no. La censura, la censura de repente. Pero el tiempo parece haberle hecho justicia a este pequeño Plutón cuando después de 14 años la Unión Astronómica Internacional anunció al arranque de este 2020 que el congelado planeta estaba siendo reclasificado y que debía entenderse como un planeta por derecho propio. El doctor Emi Yogi, profesor del Instituto de Estudios Planetarios y quien encabeza a la Unión en el tema de la clasificación y nomenclatura usada en los cuerpos celestes reconoció que se habían pasado, como dicen los chavos, te pasas con el menor de la familia planetaria. Simplemente subestimamos el apego, el apego del público a Plutón. Nos dimos cuenta de nuestro error poco tiempo después de que la decisión se tomó. El experto admite, no pensamos que nadie realmente se preocuparía por ese pedazo de roca y hielo que está al borde del sistema solar, pero claramente nos equivocamos y esto me hace sentir muy triste y por eso hemos decidido corregir el grave error cometido en el pasado. Por lo que hoy, lejos ya de términos un tanto cuanto peyorativos como planeta enano, Plutoide o planetoide, Plutón, pues está muy feliz de regresar con sus hermanos planetas a nuestro maravilloso sistema solar con todas sus características distintas del resto de los planetas porque tiene trayectoria distinta. Habría decenas de veces en el planeta Tierra, pero no es eso. Es un planeta, es un planeta. Pero además, ¿sabes qué? Allá a lo lejos yo estoy seguro que Plutón está sonriendo con esta decisión y con este pequeño planeta que está sonriendo, mi querido Ricardo, nos despedimos. A los niños Sarmiento y Rocha pueden decir y Plutón, y Plutón, ya está. Gracias, gracias, los esperamos en nuestra próxima emisión que ya va a ser ¿cuál? La número 233, ¿cómo ves? Pues hasta entonces, hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!